Cuando estoy lejos de ti Estoy muy triste y siento que para mí Ya nada existe, extraño mucho tu amor Tu voz, tus besos, porque han quedado en mi alma Tus emberezos, quiero volverte a sentir Entre mis brazos, nunca me niegues tu amor Porque el puñal del dolor, me haría pedazos No ves que tú eres la luz de mi camino Por eso unida estarás a mi destino Quiero volverte a sentir Entre mis brazos, nunca me niegues tu amor Porque el puñal del dolor, me haría pedazos No ves que tú eres la luz de mi camino Por eso unida estarás a mi destino Quiero volverte a sentir Entre mis brazos, nunca me niegues tu amor Porque el puñal del dolor, me haría pedazos Entre mis brazos, nunca me haría pedazos Porque la puñal del dolor, me haría pedazos